Guaquera 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 Un compositor que se quilocó, eso le pasa a cualquiera se lo digo yo Un compositor que se quilocó, pregúntale a Fontina Arama que a mí también me pasó Un compositor que se quilocó, ese compositor, ese compositor Un compositor que se quilocó, el compositor mira se trocó Tiene mis precios sabanas, un túnel y un maleco Tiene razón, tiene mis precios sabanas, un túnel y un maleco Tiene razón, tiene razón, tiene razón, de gran belleza cubana Un compositor que se quilocó, oye se ha enterado el mundo entero que se quilocó Un compositor que se quilocó, oye puso dosis y el asilo Un compositor que se quilocó, caballero mira ese compositor no soy yo Un compositor que se quilocó, se quilocó el guajiro, se quilocó el guajiro ¡Uh! 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 ¡Uh Mira, mira, se equivocó Uh, el compositor Ay, nadie sabe qué fue lo que le pasó Uh, el compositor Uh, 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 la gente le dicen Uh, el compositor Me tocaste una cumbia y era un guan guanco Uh, el compositor Quien lo baila, quien lo goza con el compositor Uh, el compositor Báilalo, gozalo, báilalo Candela, candela Uh, el compositor que se equivocó Él se equivocó, el guajiro Uh, el compositor que se equivocó Y él solo sabe el mundo entero Que fue lo que le pasó Un compositor que se equivocó Ay, mira, el negro se troncó Un compositor que se equivocó Un, dos, tres, cuidado Un compositor que se equivocó Ay, quien lo baila, quien lo goza con el compositor Un compositor que se equivocó Esto es cuestión de sol para mi redor Un compositor Un compositor que se equivocó Gracias.